El que tenga miedo a las espinas, que no entre a la nopalera. Familia del Dicho, bienvenidos, nos encontramos con Sebastián Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien también, muy emocionada, platícame tantito acerca de tu personaje. Claro, bueno, pues mi personaje es una persona cero agradable. ¿En serio? Sí, y que quiero que vean y aprecien cómo se van a vengar de él, es lo único que puedo decir. O sea, ¿va a haber venganza en este capítulo? Va a haber venganza, va a haber venganza. Oye, ¿has conocido alguna vez a alguna persona en la vida real, así como tu personaje? Sí, claro, creo que todos en las escuelas nos hemos topado con gente de ese estilo. O sea, ¿es bullying? Que bulean a tal grado que afectan también la salud mental de uno, incluso ya es más delicado cuando la gente atenta con su vida, además, ¿no? Oye, mi Sebas, ¿alguna vez te hicieron bullying, estando más chiquito? Sí, sí, claro que sí, en primaria sí me hicieron bullying. ¿Qué te decían? En una ocasión me dijeron que, ay, que greñitas, y me jalaron el cabello, que pelo de niña. ¡Ay, mi Sebas! Porque siempre me ha gustado tener el cabello largo, entonces, pues, ahí me hacía bullying. Y te molestaban por eso. Sí. Oye, Sebas, ¿qué mensaje le podrías dar a toda la familia del dicho que está viendo esto, que va a ver este capítulo, y que está pasando por situaciones donde sufre bullying en la escuela, o con su familia, o sus amigos? Ok, yo creo que lo mejor aquí es ser muy sinceros, para los que están chicos, pues, díganle de verdad a sus papás, o a alguna autoridad de la escuela, y para los que ya están más grandes, pues, también, no se dejen, pero no en una forma de venganza, ¿no? No se dejen a nivel de que no dejen que afecte eso su día a día y su salud mental, antes que nada. Claro, hablar las cosas, ¿no? Exactamente. Ponerle un alto, familia, porque este tipo de situaciones no las vamos a permitir, ¿estamos de acuerdo? Claro, no se puede permitir. Sebas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Familia, los queremos muchísimo. Les mandamos un besote, y pues, nada, esto fue una entrevista para el café más famoso de México.